La ciudad es tan gigante Para no volverte a topar Pero me encuentro tu recuerdo Cada paso que yo logro dar Logro dar No dejo de soñar Que vuelves a llamar Debe haber algún lugar Donde te pueda olvidar Debe haber algún lugar Donde te pueda olvidar Debe haber algún lugar Donde te pueda olvidar No dejo de soñar 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 Que paseas por mi mente Y no puedo despertar Y no puedo despertar Una herida que no mata Ni tampoco acaba de cerrar Muy pronto Antes te puedo olvidar Debe haber algún lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!